Hola, espero estés teniendo un día muy hermoso y que te encuentres muy bien. Hoy elaboraremos el bordado de esta flor. Agujas listas, imaginación ennegrada y comenzamos. Para el bordado de esta flor voy a estar utilizando estos dos tonos de la mía. Comenzaré con el color más clarito. Voy a fijar mi hilo por esta parte, un poquito, bueno, dejando un pequeño espacio entre el inicio del... Dejando un pequeño espacio aquí en la parte inferior del pétalo. Más o menos por aquí comenzaré mi puntada. Ahora voy a estar trabajando puntada festón de aquí hacia este lado del pétalo. Trataré de que estas puntadas me queden lo más pegaditas posibles y también que queden similares en tamaño. Es importantísimo que veas todo el video para que puedas despejar todas tus dudas con respecto a la realización de este bordado. Así que no te vayas a salir de este video, no vaya a ser que luego te arrepientas. Esta puntada la estaré realizando con dos hebras de la mía. Gracias. 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 En esta parte voy a fijar mi puntada por este ladito y voy a sacar mi aguja más o menos dejando el mismo espacio con el que inicié por el lado contrario. Voy a regresarme hacia este lado del pétalo realizando la misma puntada. Voy a estar fijando mi puntada sobre las puntadas de abajo y luego sigo trabajando en puntada festón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Únete a nuestra comunidad de bordados y comienza a crear diseños increíbles! ¡Gracias por ver el video! 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 de bordado que cambiarán la forma en que bordarás tus proyectos artísticos. Tu próxima obra de arte está a solo unos clics de distancia. En la cajita de descripción te dejo el enlace directo a mi tienda de Amazon. Una vez llegué a esta parte voy a estar trabajando con punto tallo o puntada atrás. Para hacer el contorno en esta parte de la división de estos pétalos. Estamos bordando esta flor con puntadas muy sencillas. Como pueden ver hemos estado trabajando únicamente con puntada festón en todas las puntadas que hemos hecho para este pétalo. Y aquí voy a fijar justo en el borde del contorno. Y así se verían todos los pétalos. Ahora voy a estar trabajando en el centro de esta flor. Y de esta forma se irá viendo por detrás. Esta si es una puntada que queda bastante, bueno que se ve bastante por la parte trasera. Porque pues es punto festón y así es como queda. Para trabajar el centro de esta flor estaré utilizando este tono de la niña. Para bordar este contorno voy a estar usando punto telaraña. Pensaré haciendo una puntada que vaya de lado a lado en el centro de la flor. Dividiendo en dos partes iguales. Ahora voy a salir por uno de los lados dejando un espacio de un centímetro aproximadamente. Y voy a pasar mi hilo a través de esta puntada sobre ella. Y por el lado contrario voy a fijar dejando más o menos un espacio similar al que me quedó en la puntada de la parte inferior. Salgo por este lado y ahora voy a pasar el hilo cruzando por encima de las dos puntadas que ya tengo. Y hacia el otro lado voy a fijar más o menos a la misma distancia. Salgo por este lado y cruzo la puntada. Salgo por este lado. Voy a cruzar la puntada pero aquí en la parte central voy a pasar por debajo. Haré una puntada envolvente para unir todas las puntadas del centro. De esta forma. Y fijo en el borde opuesto. Ahora voy a sacar mi hilo aquí en el centro. Y voy a comenzar mi punto telaraña. Voy a pasar por debajo de esta puntada. Nuevamente paso mi aguja por debajo de esta puntada y voy hacia la siguiente. Paso debajo de esta puntada y tomo la siguiente puntada. Envuelvo esta puntada y tomo la siguiente. De esta manera vamos a ir formando como una tela araña. De ahí el nombre de punto telaraña. Voy a estar trabajando esta puntada dando varias vueltas. Y les muestro cuando ya vaya finalizando esta puntada. Para realizar esta puntada hay que ir girando la labor para hacerlo con mucha más comodidad. De ahí el nombre de punto telaraña. Para continuar con esta puntada voy a estar utilizando este color de la niña. Que es un naranja para darle un poco más de contraste a este amarillo. Si deseas apoyar este canal y ayudarme a crear más contenido como este, te invito a convertirte en miembro. Por el precio de una taza de café tendrás acceso a beneficios exclusivos y me permitirá continuar ofreciendo contenido de calidad. Únete hoy mismo y se parte de nuestra comunidad. Gracias. 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 Déjame en los comentarios cuál fue la puntada que más te gustó de este volgado y apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Nos vemos en una siguiente puntada. Adiós.